La esclavitud puede parecer un concepto del pasado, sin embargo, es un problema actual que afecta a millones de personas en todo el mundo según la fundación Walk Free. Esta organización creada por el australiano Andrew Forrest nació en 2012 y colabora con gobiernos, universidades y empresarios para informar y presionar a los esclavistas o a quienes toleran la esclavitud. Es imposible saber exactamente cuántos esclavos hay hoy en día, pero en el último estudio de Walk Free señala que hay más de 35 millones. Muchos de ellos son víctimas de las deudas, la trata de personas o los matrimonios forzados. Las principales causas son la pobreza y también la complicidad, entre otros, de algunos gobiernos. El informe mide la esclavitud de dos formas. La primera es según el porcentaje de la población a la que afecta, según lo cual, Mauritania es el peor de todos. El 4% de sus habitantes son esclavos. Les sigue Uzbekistán con el 3,9%, Haití, que no llega al 2,5%, Qatar y la India. La otra clasificación es según el número total de esclavos. La India es quien lidera la lista con 14 millones, China es la segunda con 3,2 millones, después Pakistán, Uzbekistán y Rusia. La fundación Walk Free mide también si son eficaces las medidas que han puesto en marcha gobiernos u otras organizaciones para detener este drama. Losolanos 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 Losolanos